LUCERITO DE VILLANO LUCERITO, LUCERITO Mira que voy a llorar Como no quieres que llore Como no voy a llorar Si el amor que yo tenía Yo no lo pude encontrar Como no quieres que llore Como no voy a llorar Si el amor que yo tenía Yo no lo pude encontrar Dicen que se fue muy lejos Que se fue con otro amor LUCERITO, LUCERITO Tengo herido el corazón Por aguas del río Arauca En Bongo se fue a viajar Y las espumas me dicen Que pronto me va a olvidar Por aguas del río Arauca En Bongo se fue a viajar Y las espumas me dicen Que pronto me va a olvidar Y eso es lo que yo presiento Y en mi desesperación Voy dejando en mi cantares Pedazos del corazón LUCERITO DE VILLANO Dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo También me has visto llorar LUCERITO DE VILLANO Dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo También me has visto llorar Y dile que me recuerde Que no me vaya a olvidar Porque si llega a olvidarme La pena me va a matar Música 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 Gracias.